Y ese corrido va a pasar al centro LA Las calles del sur centro, Calipas mi terreno 3-2-3 donde navego, el área que es mi imperio Con una pinta de cholo, soy un vago desmadroso Bien entrado en el negocio, solo cargo buenos socios Me morré yo con mi papá, me iba yo a trabajar Verduras aprendí a sembrar Yo supe que un día tan resisto me iba a ayudar Y me dio curiosidad, monta y llegué yo a sembrar Resulto ser de calidad Te doy gracias a mis acuditas que en el negocio a mi no me ido mal Las paredes que rayaba, en mi mente están grabadas Y a quien con quien rolaba, cuando pandillas controlaba Tuve varios atentados, pero ellos me la pelaron A mi miedo no me ha entrado, al pendiente siempre ando Si a gente le caigo mal, no me importa y es verdad En mi cara no lo dirán Vivo la vida en el cielo y eso nunca cambiará Whisky me gusta tomar, un pase pa' alivianar Las damas no me han de faltar En Guay llevo como apodo, no se quede con dudas Gracias por ver el video Gracias por ver el video